¡Hey! ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en la Ciudad de México, en las instalaciones de Grupo Expansión de la revista ¿Quién? que es una de mis revistas favoritas. Así es, pues muy buenas tardes a toda la gente seguidora de Facebook de la revista ¿Quién? Le damos la bienvenida a uno de nuestros invitados el día de hoy, Roberto Palazuelos, gran invitadazo. ¿Cómo estás? Muy amable, gracias. Estoy contento, estamos haciendo promoción. Hoy estrenamos Palazuelos Mi Rey por MTV a las 10 de la noche y simultáneamente vamos a varios países. Vamos a Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, varios países. Venezuela. Exactamente. Es un proyecto muy ambicioso porque creo que si de por sí es complicado ser una figura pública, abrir tu espacio, abrir tu vida hacia la gente debe serlo aún más ¿no? Sí, no fue fácil para mí la decisión, la verdad. Fue duro y traer a un grupo de creativos siguiéndote todo el tiempo pues se vuelve un poquito pesado ¿no? Entran a tu cuarto, a tu casa, a tu coche, a tu intimidad, se enteran de tus novias, de tu vida, de todo. Está cañón. A ver, platícanos un poco, Roberto. ¿Cómo fue el reality? ¿Cómo se grabó? ¿Cuánto tiempo? ¿Te seguían? Bueno, mira, el reality primero empezó con una investigación de MTV Latinoamérica en la que estuvieron haciendo focus group en varios países tratando de encontrar un personaje que fuera o actor o deportista o cantante o algún personaje socialité ¿no? Entonces estaban buscando y buscando y hacían los focus group con diversos grupos de gente ¿no? Finalmente yo no sabía nada de esto. Yo ni he enterado. Y de repente cuando ya finalmente MTV llegó a la conclusión de que Roberto Palazuelos era el ideal para producirlo entonces fue cuando me hablaron y me dijeron ¿no? Entonces cuando me hablaron y me dijeron, lo primero que yo dije, dije, híjole, ¿qué produces tú? Y me dijeron Acapulco Short. Y yo, ¡ay! ¿Por qué? No porque sea malo. Acapulco Short es un programa que ha dejado los niveles de audiencia de MTV altísimos. Tiene los ratings más altos de la historia del canal. Pero a mí se me hace un poquito fuerte ¿no? O sea, yo no veo a Roberto Palazuelos ahí teniendo sexo en público, ni tampoco emborrachándome y diciendo malas palabras para levantar rating. Ni tampoco soy de los que me peleo con la gente. O sea, yo la verdad es que no le doy discusiones ni nada a gente que sea inferior intelectualmente o espiritualmente que yo. No me enfrasco en esas cosas ¿no? Entonces yo dije, bueno a ver, si no te voy a dar pelea, no te voy a dar sexo, no te voy a dar malas palabras, no te voy a dar borracheras, ¿qué quieres de mí? Y dice, no, es que tu persona la vemos muy interesante. Entonces dije, bueno, yo lo hago siempre y cuando yo vivo en mi vida como yo la vivo y yo sea Palazuelos como soy. O sea, que no quieras tú decirme a mí, Roberto Palazuelos, ¿cómo vive Roberto Palazuelos? Entonces bueno, ya llegamos a esos arreglos. Vi que además era una muy buena herramienta de promoción turística. Yo que soy empresario hotelero, ahora en estos momentos en que la nueva administración federal del país ha quitado más de 120 millones de dólares para promoción turística en el extranjero de la marca México, creo que esto es una herramienta muy poderosa de publicidad, ¿no? Por ejemplo, a cualquier hotelero o a cualquier municipio o a cualquier estado, anunciarse y promocionarse como yo se los estoy dando gratis, les hubiera costado millones de dólares. Entonces bueno, se va a beneficiar el Caribe mexicano, desde Cancún, Isla Mujeres, Tulum, donde están mis negocios, se va a promocionar muy fuerte mi tierra, Acapulco, también le vamos a promocionar sus tierras a Cuauhtémoc, el futbolista señor gobernador de Morelos, Contepoztlán, en donde hablamos hasta de los ovnis y demás. Y bueno, van a conocer a muchas niñas muy bonitas y van a ver muchos juguetes, van a ver aviones muy bonitos, van a ver yates muy bonitos, van a ver coches preciosos, van a conocer mis casas y bueno, vamos a ver cómo nos va. Así es. Oye, obviamente durante estos últimos años te has convertido en un personaje inspiracional para mucha gente, es por eso que te han llamado el mi rey por excelencia. Pues mira, eso de los mi reyes primero comenzó con una tribu que eran los metrosexuales, ¿no? Y luego de los metrosexuales vinieron los mi reyes. Pues son unas tribus de un nicho muy pequeño, de ciertos personajes, y hay mis reyes verdaderos, hay mis reyes wannabe, es aspiracional, hay de todo, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas es una tribu, es un fenómeno, y pues MTV y yo estamos explotando el nicho. O sea, ¿te consideras el rey de los mis reyes? Pues mira, no me podría considerar yo, pero mis mis reyes me consideran su rey. Oye, dice aquí Fabiola, ¿de qué color son tus ojos? Mis ojos son azules como el mar de Cancún. La gente poco a poco se está conectando y quiere saber, pues, muchos aspectos importantes de tu vida. Obviamente, como lo has comentado en muchas entrevistas, se te relacionó mucho con Luis Miguel. Aquí preguntan, cuéntanos un secreto Luis Miguel, ¿qué hay por ahí que la gente tal vez no sepa? No, pues no sé yo, pregúntenle a él. A mí no me gusta hablar de Miki porque es su vida privada y muy personal, y todo el rollo que se levantó con la serie y que yo me molesté, pues sí fue porque los escritores mintieron. No digo que mintiera Luis Miguel porque Luis Miguel no tenía contacto con eso, pero los escritores mintieron, ¿no? Porque yo de entrada no soy un chismoso, yo no fui a la boda de Yuri jamás, y yo no fui quien le dijo a Miki que Mariagna, que además es una fotógrafa a la que admiro muchísimo y quiero muchísimo, de muchos años y he trabajado mucho con ella. Estaba pintándole el cuerdo con el negro, que el negro González Iñárritu, que ya saben, nuestro director de cine más importante del país y del mundo, y al cual quiero muchísimo, pero yo nunca dije eso. Entonces me molestó, ¿no? Porque me ponen como chismoso. Y luego de ahí se pasa en otro capítulo en el que, bueno, dicen varias mentiras más, como por ejemplo que yo hice una fiesta en el Baby O' para celebrar mi entrada a muchachitas y que supuestamente llega Miki y se ríe de mí y yo me molesto y le digo que su mamá y que su hija. ¿Yo quién soy para decirle a Luis Miguel de su señora madre o de su hija a Michelle? Yo no soy nadie para decirle eso. Y yo no lo haría. Y nunca me pelé con él. Yo nunca he tenido un altercado con él jamás en la vida. O sea, si eso les dio rating, pues qué bueno, pero it's not true, no es cierto. Ahí está, para que la gente que... Sí, y también eso de que, la verdad es que eso de que también que me llevaba a viajar por el mundo, pues la verdad es que, pues yo nunca he necesitado que nadie me lleve a viajar por el mundo. Yo vengo de una familia que viaja por el mundo hace 100 años y no necesito, no necesito nada de nadie de ellos, de nadie de ellos. Yo soy un empresario, soy Roberto Palazuelo, soy abogado, soy actor, no me quiero parecer a Luis Miguel. Siento que yo, en lo personal, estoy envejeciendo mucho mejor, soy mejor vino, ¿me entiendes? Y ya con eso ya olvídate. O sea, ya quisiera él verse como yo me veo. Y le deseo lo mejor, ¿eh? Es un gran cantante, me encantan sus rolas, ha crecido toda la vida. Pero ya dejen de decirme que yo me quiero parecer o que yo quiero ser, porque no me interesa, no me interesa. En ningún aspecto, en ningún aspecto. A mí ni me gusta cantar. Yo soy actor y me encanta cómo canta este güey. Así que bueno, aclarado el punto. Perfecto. Pues justo hablando de eso, también nos preguntan que, ¿cómo le haces para mantenerte tan guapo y cuáles son tus secretos de belleza? Mira, yo creo que para mantenerse bien, tienes que combinar muchos factores. Un factor es el deporte. Es sumamente importante. Hay que moverse. Otro factor es darte masaje. Sacar todo el estrés, sacar todas las cosas malas. Comer sano, meditar, tener pensamientos positivos para que sea buena onda. Ustedes no se han fijado cómo hay gente que envejece mal, hay gente que envejece bien. Muchas veces la gente que envejece mal es por el exceso de comida, el exceso de alcohol o también el exceso de malos pensamientos. Si tú tienes malos pensamientos, esos tarde o temprano te van a deformar la cara, te van a deformar el cuerpo, te van. Esto es la proyección de tu ser. Yo soy una persona que vivo en Dios y que me la paso haciendo ejercicio y que estoy libre de vicios. Claro, me gusta de repente tomar una buena champañita, un buen vinito chablis francés, un buen whisky con agüita, pero no tengo excesos de nada, ni de drogas, ni de ninguna de esas porquerías. Entonces, vivo mi vida muy plenamente. Pero entonces, esas épicas fiestas que se realizaban en Los Pinos, ¿ya quedaron atrás? Bueno, yo sí tuve problemas con las drogas, lo he hablado mucho, las fiestas que hacíamos, también increíble y todo. No nada más eran en Los Pinos, hombre, lo de Los Pinos es más publicidad y más show que nada. No creas que es un gran lugar Los Pinos para hacer una fiesta, hay casas mejores que Los Pinos. Así es. ¿A esos amigos todavía los ves, los frecuentas, se visitan? De repente, ¿cómo con ellos? De repente me junto, ¿no? Yo creo que todos vamos agarrando nuestros rumbos. Yo me fui a vivir a Miami, a Cancún, vivo en otras coordenadas, he dejado de ver a muchos amigos. Algunos se casaron, otros se divorciaron, otros se engordaron, otros se volvieron mamilas, otros se volvieron más buena onda. O sea, la vida sigue, la vida va cambiando, ¿no? Entonces, a los amigos te los vas reencontrando otra vez en la vida más adelante, ¿no? Aquí dice Carla Sánchez. ¿Has tenido alguna derrota en tu vida? He tenido muchísimas derrotas en mi vida, Carlita, y creo que las derrotas me han enseñado muchísimo. En donde nunca he tenido una derrota es jurídica. He corrido con suerte. Todos los juicios que he llevado los he ganado. Tengo como que un ángel en el cielo que es mi abuelo, que es mi abogado. Y no pierdo, ¿eh? Nunca pierdo. Sea penal, civil, laboral, constitucional, expropiación, no pierdo. No está en mi vocabulario perder jurídicamente. Me dedico mucho al estudio, me apasiono, me rodeo de gente muy talentosa, y escucho a mucha gente antes de tomar una decisión o de hacer un escrito. Buenísimo. A ver, aquí van muchas preguntas en una. Dice Stephanie Rangel Gudiño, ¿Tienes una relación ahorita? ¿Cuánto mides? Dime una frase favorita que tengas y tu libro favorito. Posata, love you. A ver, dímelas una por una. A ver, ahí va una por una. Tengo una relación ahorita, no tengo una relación. A ver, tome nota, ¿eh? A las solteras. Estoy completamente soltero, disfruto muchísimo mi soltería, pero no por el hecho de poder tener muchas mujeres, sino por el hecho de que yo tengo siete casas, y me muevo en mis casas. Y imagínate si tuviera novia, lo que sería. ¿Dónde estás? A ver, estás muy raro. Dime. A ver, mándame una foto de dónde estás. ¿Estás de verdad en Acapulco? Entonces, esas cosas a mí no. Al menos ahorita yo llevo tres años de soltero y la gozo demasiado. Me muevo mucho en mis casas, y me muevo sin maleta, porque en cada casa tengo mi ropa, mis cosas, mi coche, y me voy moviendo, ¿no? Entonces, disfruto mucho esa vida, ¿no? Entonces, esa es la de soltero. ¿Cuál es la otra? A ver, ahí va, ¿eh? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mido de dónde? No, ¿cuánto mido de altura, supongo? Mido 1,85. No sé, no especifico. Mido 1,85. Ok. Dinos tu frase favorita. Esa es otra. Sé positivo y todo será positivo. ¿Y tu libro favorito? Bueno, tengo muchos libros favoritos. Creo que uno de los libros que más me ha pegado es un libro que le recomiendo mucho a todo mundo, que es Regina, que es un libro de Antonio Velasco Piña, que habla acerca de la reencarnación de la Virgen María en el movimiento del 68 en México. También, bueno, ahorita que estamos en el 90 aniversario de Milán Cundera, me encantan muchos libros de Cundera, La insoportable levedad del ser, La ignorancia, Robert Greene, Las leyes del poder. Soy muy asiduo a la lectura, aunque me critican de mi biblioteca, porque dicen que tengo una enciclopedia. Para todos los inverbes que no saben de enciclopedias, esa no es una, porque me decían que era la Larus y el rollo, por favor. Todos los grandes despachos jurídicos tienen la enciclopedia jurídica Omeva, que es un lenguaje jurídico para el castellano, o sea, no nada más para México, ¿no? Entonces, bueno, muchos libros que me gustan, inclusive algunos que ya leí, me gusta medio abrirlos así, y bueno, leo también mucha metafísica, el yo soy de San Germán y cosas así. Ya nos metimos un poquito en estos temas de romances, ya nos dijiste que estás soltero, sin embargo, preguntan, ¿cómo sería la mujer perfecta para ti? Pues mira, yo creo que la mujer perfecta para mí, de entrada tiene que gustarme físicamente, me gustan las mujeres delgadas, que tengan bonitas pompas, luego, por otro lado, me fijo mucho en los modales, ¿sabes? He salido con modelos muy guapas, que de repente estás comiendo y ay, puta madre, güey, ya, o sea, olvídate, excitación out, no soporto a una mujer con malos modales en la mesa, la mesa para mí es fundamental, no puedo yo estar comiendo con una persona con malos modales, me paro de la mesa, si una persona está mal comiendo en frente de mí, o está también con su celular en la mesa, o sea, el pobre Robertito lo traigo en friega, a ver, ponte derecho, y no subas los codos, y quita el pinche teléfono, lo traigo porque así me traían a mí, entonces, bueno, los buenos modales, pero lo más, más, más importante, es que yo no podría estar con una mujer que no cree en Dios, o sea, mi pareja no podría ser una persona que no cree y ama a Dios, de la religión que quieras, pero tener a Dios en tu vida es sumamente importante. Ok, muy bien, dice, nos preguntan mucho, ya hay como tres personas, pero la última es Sandra Gutiérrez, dice, dinos qué perfume te gusta, por favor, besos guapo, eres increíble. la verdad es que soy muy exigente con los perfumes, sigo una línea que se llama Crete, que tiene muchísimos tipos, tienes el Himalaya, tienes el, todo tipo de sabores del Crete, es un perfume muy caro, y es un perfume muy difícil de conseguir. Por acá Luis Serreno pregunta, que nos cuentes alguna anécdota sobrenatural que te haya pasado. Bueno, anécdota sobrenatural, es que en 1993, decidí subirme con un amigo mío, Eduardo Alatriste, al cerro de Tepoztlán, porque era mi cumpleaños, subimos el 30 para recibir el 31 de la noche, que era mi cumpleaños, y no llevamos casa de campaña, nos acostamos así en los sleeping bags, prendimos una fogata, luego decidimos apagar la fogata, porque como también en Tepoztlán hay gente medio mala, dijimos, no nos vayan a ver aquí, obvio yo venía súper armado, traía mis 9 milímetros por cualquier problemita, pero decidimos apagarla, y de repente, una hora después de que la habíamos apagado, vimos una luz así tremenda que se paró arriba de nosotros, y era un ovni, vimos un ovni, a raíz de ese ovni, cuando bajamos caminando por la montaña, vi un terreno, y dije, no, yo tengo que comprar un terreno aquí, y me compré el terreno donde está mi casa en Tepoztlán. Después de eso, eso fue en 93, en el 2005 los volví a ver, y los volví a ver en el 2012. ¿A los ovnis? ¿También en Tepoztlán? También en el mismo lugar, nada más ya en mi terreno esos dos, así es, eso es lo más increíble que me ha pasado, ¿no? ¿No te dio miedo? El principio sí, pero luego como que te das cuenta de que es un privilegio que se dejen ver, entonces eso me gustó mucho, ¿no? Son mis bros. Así es, aquí Aldo Guss dice, ¿cuáles serían los mandamientos para ser un verdadero mi rey? Uy, papito, ¿qué te vas? Permíteme, cabrón. No venía preparado, pero... Número uno, no llamar la atención, o sea, no uses relojes ostentosos, no andes abriendo botes de champaña para andar mojando a la gente, no, o sea, por favor, bájale a tu show, la gente que tiene lana la quiere ocultar, la que no tiene, la quiere, dice que tiene, ¿no? Eso, que les quede bien claro. Nunca tratar mal a los meseros, ¿sabes? Hay mucha gente que cree que tiene mucho dinero y... Oye, te estoy hablando, que... Pinche naco, güey, háblale bien a la gente, el hecho de que sea una persona humilde y que sea un mesero merece mucho respeto y a mí me encanta hablarle bien a los meseros, los trato, olvídate, súper bien. Este, nunca trates mal a tu personal, a tus escoltas, muchachas, choferes, ya sabes, ¿no? Este, siempre vístete bien, pero vístete ad hoc, ¿no? O sea, no llegues, no llegues vestido de blanco, o no te vistas de negro para una comida de día, o sea, vístete bien. Simple is nice, sin exagerar, ¿no? ¿Qué más? Este, lo sencillo es lo mejor en todos los aspectos, ¿no? Yo ya no uso ni reloj, ya no uso ni reloj, bueno, por la inseguridad, ¿no? Pero también, ay, se me hace muy estrafalario y como me acostumbré a no usarlo por la seguridad, ya no me gusta ponerme, muy rara vez uso, los uso para bucear y así, se los he regalado a mi hijo. Este, sé caballeroso. O sea, ser caballeroso, son muchos aspectos, ¿no? Ya se ha perdido mucho el hombre que le abre la puerta a la mujer, que dejes pasar a los mayores, que dejes pasar a las mujeres, o sea, ya no hay caballeros, eso es terrible y sobre todo también, qué feo es cuando un hombre se acuesta con una mujer y le andes diciendo a toda una mujer, eso es lo peor del mundo, hay que ser caballerosos, hay que tener educación, este, tener buena dicción, ¿no? o sea, no hablar como verdulero, ¿no? Ten buena dicción, habla bonito, el lenguaje castellano es muy elegante como para que lo estés denigrando, ¿no? Tener buen lenguaje que es lo mismo, ¿no? o sea, no seas grosero, sobre todo, no seas grosero cuando hay mujeres, cuando hay niños, cuando hay gente mayor, o sea, ¿para qué hablar? Por ejemplo, cuando yo prendo el laca short, que la verga, que le pito, ¿qué es eso, güey? O sea, qué horror, ¿por qué hablar así cuando puedes hablar bonito? Este, los buenos modales, los buenos modales al comer, los buenos modales al dejar pasar, los buenos modales en todos los aspectos son importantes, respeta a tus mayores, buenos modales en la comida, y esto es muy importante, nunca hables de dinero, nunca estés hablando de que yo, esto, yo, aquello, yo, aquello, o sea, hablar de dinero es súper caqui, o sea, muy mal hablar de dinero, si tienes dinero se va a ver, si no lo tienes, no se ve, punto, ahí está, o sea, pero tampoco lo estés hablando, ¿no? Y bueno, y la última, procura viajar mucho, te lo dejo para que aprendas, para que aprendas esto, ¿eh? Salud. Dice, Stephanie Rangel, otra vez, ella es una fan, ¿eh? ¿Qué opinas sobre tus memes de Papi Palazuelos? Me encantan, mira, Papi Palazuelos vive porque Roberto Palazuelos quiere que viva, porque si yo lo reporto, lo saco a volar de Twitter, de Instagram, y de Facebook, tú sabes que Papi Palazuelos ya va por los 2.5 millones de seguidores, o sea, es una cosa impresionante, es un fenómeno, entonces, bueno, el Papi Palazuelos es un personajazo, a veces se pasa, o sea, así sinceramente, hay veces que yo digo, híjole, este güey va a hacer que me maten en la calle un día, pero bueno, que quede claro que no soy yo, pero bueno, Papi Palazuelos existe, porque Mr. Palazuelos le da la oportunidad de vivir. Oye, Papi Palazuelos, ¿y te gusta todavía el antro o no? Salir. El antro me gusta, pero ya más en el extranjero, salgo mucho en Nueva York, salgo mucho en Miami, en París, en México casi ya no salgo, de verdad casi ya no salgo, ni en Cancún, ni nada, me gusta más hacer private parties en mi yate, en mi casa, o en algún punto, pero ya no soy tan reventado, de repente si estoy festejando algo, pues ay que vamos, y uno ahora le vamos, pero soy más de sobremesa en un buen restaurante, no voy ni a bares casi, en el extranjero sí, pero en México no, no ando dando papaya, no soy una persona fácil de agarrar, manejo mucha logística en mis movimientos, y no estoy a la mano de nadie. ¿Cuál es tu lugar favorito para vacacionar actualmente? Mi lugar favorito para vacacionar, pues lo que pasa es que van variando, pues yo creo que en este momento es Míkonos o Capri. ¿Cuál es, bueno por aquí nos preguntan, ¿qué piensas de la situación en Acapulco actualmente? Acapulco va muy bien, Acapulco va muy bien, este, va evolucionando, creo que existe una situación de inseguridad en todo el país, ya no es una cuestión de Acapulco nada más, a mí no me preocupa porque yo no me meto con nadie, y les voy a dar una máxima, si quieres protección, recuerda esto, solamente tus buenas acciones te van a proteger, si tú tienes malas acciones vas a recibir un madrazo del universo, eso que no te quede la menor duda, y como yo me porto bien con el universo, y constantemente le doy al universo amor a la gente, respeto a la gente, pues yo no me meto con nadie, cada quien que haga su rollo y yo lo mío, ¿no? Esta pregunta está bien interesante, dice, ¿cómo te sientes que un grupo de personas intenten ser como tú o quieren llegar a ser como tú? ¿Qué opinas de ellos? No, pues qué bonito, qué bonito que algunos jóvenes quieran ser como yo, qué bonito que sea aspiracional, digo, no soy la gran cosa la verdad, también tengo muchos defectos, pero bueno, qué bueno que les gusten partes de mí, eso me causa mucho orgullo, y a todos ellos les mando un abrazo fuerte, a los Mireyes, a los Príncipes, te quiero mucho Príncipe. Eva Perón pregunta, ¿cuál es la cosa más barata que usas? A veces me gusta comprar camisetas Gap para hacer ejercicio o para dormir, y eso es lo más barato que uso, y me encantan las camisetas de Gap en cuello B, es lo más barato que me pongo. Así es. ¿Qué pasó con el lanzamiento de tu libro? El lanzamiento de mi libro viene ya, está a punto, está en imprenta, está listo, se va a distribuir por Random Penguin, y esperemos que durante el aire del reality, estemos lanzando a la prensa el libro, o a principios del año. El libro está increíble, se llama Alquimia para el Éxito, y me tardé un año y medio en hacerlo, y tiene un lenguaje muy sencillo, y te da una serie de consejos, para que no cometas errores, y puedas evolucionar como un empresario o emprendedor. Así es. ¿Qué consejo les puedes dar a esas personas que están empezando a crear un negocio propio por primera vez? Bueno, son muchísimos, hay una serie de reglas, ¿no? El primer consejo que yo les doy, es que no lo anden contando a todo mundo, porque les van a robar la idea, o te van a meter una semillita de duda, que luego va a echar una raíz en tu mente. Entonces, mantén tu sueño hermético, y solamente háblalo con quien lo tienes que hablar. Siguiente, es, si vas a hacer un negocio con socios, o a rentar un lugar, o cualquier cosa, recuerda tener una estrategia, y una consistencia jurídica. El contrato te va a dar la protección durante todo el negocio. Si de repente el negocio tiene éxito, y tú no hiciste un buen contrato, tu socio, o la compañía que te lo hizo, te lo va a comer, te van a sacar. Yo he sabido de miles de casos así, de gente de que, no, estamos en confianza, buena onda. Confianza en mis huevos. Los negocios son los negocios, y así sea un primo, sea un tío, firmamos un contrato. Y el contrato tiene que tener todas las formalidades de ley, hay que checar muchos factores. Entonces, yo el siguiente consejo que te doy es, siempre si vas a hacer un negocio, necesitas tener un par de profesionales a tu lado. Un buen abogado, y un buen contador. Con ellos, te irás para arriba, ¿no? Ya obviamente después entran mercadólogos, muchas cosas, ¿no? Pero, ten una buena estructura jurídica, porque si no, te lo van a robar. Así está. Cuéntanos ahora, de estos defectos, que sientes más prominentes en ti, o que te gustaría cambiar. Bueno, yo tengo, por ejemplo, el defecto que a veces soy demasiado perfeccionista, y de repente me estreso demasiado, porque las cosas salgan perfectas, y muchas veces la gente ni cuenta, se da, y me estoy estresando de más, ¿no? Entonces, ese, ese es un defecto que tengo, ¿no? Y luego, por otro lado, también, cuando me dan una noticia mala, o me molesto, me enojo, pero me enojo en serio. Ya luego me calmo. Entonces, no me gusta de repente tener esos arranques, y esos arrebatos, en que de repente me arrepiento de lo que digo, pero cada vez me pasa menos. Así es. Por aquí preguntan, ¿no te gustaría ser youtuber? Pues con todas esas experiencias, todas esas cosas que tienes, tienes mucho que contar, ¿no? Sería un éxito. Mira, zapatero a sus zapatos. Yo, yo soy empresario, y eso de ser youtuber, pues debe de ser muy buen negocio, pero a mí me da hueva. Este, eso déjaselo a otro, a otra generación. Yo, este, pues yo ya estoy demasiado hecho. Yo más que ser youtuber, prefiero viajar por el mundo. Así es. Pero como dices, puede ser una gran oportunidad, porque esos viajes, podrías comercializarlo, ¿no? Pues mira, mejor hacemos los, los viajes con MTV, y que pague bien MTV. Así es. Exactamente. Oye, y pues regresando un poquito al tema, este, la gente va a poder conocer detalles que a lo mejor, este, pues muchos no conocían, obviamente para eso es, para que la gente conozca detalles de tu vida, de tu familia. Así es. ¿Hay alguna celebridad, amigos importantes que van a aparecer también? Bueno, está, está el señor Andrés García, está el oso García. Yo en realidad no me llevo con muchos artistas, entonces mi, mi mundo no son los artistas, mi mundo es otro mundo. Entonces, este, pues verán el mundo que me rodea. ¿Hubo quien te pidió a lo mejor no aparecer? No, 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 para nada, para nada. Así es. Oye, y, ¿te consideras una persona excéntrica también? No, soy muy sencillo, no soy excéntrico, en lo más mínimo, soy muy sencillo, soy amante de la naturaleza, este, yo creo que mi única excéntricidad es, es mi, mi vicio por, por el arte, soy coleccionista de arte. Entonces, ahí sí es, es el único momento en el que soy excéntrico, siempre ando pagando obras de arte, siempre ando endrogado, pero la verdad es que también me ha ido muy bien con mi colección, ¿no? Tengo una colección sumamente amplia, y me considero un experto en arte latinoamericano, soy amante de David Alfaro Siqueiros, de Rodolfo Morales, de Diego Rivera, de Rufino Tamayo, de Los Surrealistas, de Leonora Carrington, de Remedios Varo, de Sofía Bassi, de todos estos, Sergio Hernández, Toledo, que en paz descanse, que lo conocí muy bien, Raúl Anguiano, olvídate, me podría pasar aquí horas diciéndote, tengo una colección muy vasta, en todas mis propiedades, tengo una colección muy, muy vasta. Aquí es, la gente está preguntando mucho, ¿cómo le haces para lograr ese bronceado perfecto? Fíjate que el bronceado, es más bien una alimentación, ¿no? Tomo mucho jugo de zanahoria, tomo jugo de betabel, y cuando me asoleo, me asoleo 20, 25 minutos y me pongo bronceado, y de ahí nada más lo mantengo, ya no me asoleo tanto como antes, le tengo ya más respeto al sol, y uso una crema, uso una crema inglesa, que me la pongo, y ya tiene protección 30, automáticamente, para el diario, y con esa me asoleo también, ¿no? Exactamente. ¿Qué opinas de las terapias holísticas? ¿Arias una, Reiki, alineación de chakras, por ejemplo? Sí, lo hago constantemente, lo hago constantemente, tengo, tengo mis terapeutas en cada lugar a donde voy, ¿no? Tengo mis terapeutas en Tepoztlán, mis terapeutas en Tulum, mis terapeutas en Miami, mis terapeutas en Cancún, en cada lado, para mí, para mí el terapeuta es, es una parte fundamental de mi secreto de juventud. Así es, exactamente. Así es. Roberto, pues estamos llegando ya al final de esta transmisión en vivo, por favor, invita a toda la gente a que no se pierdan el estreno del reality show el día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias por venir aquí al Face Live, y este, bueno, hoy a las 10 de la noche, Palazuelos en MTV, por todas las cableras, ya sabes, Sky, Easy, este, DirecTV, ¿qué más? Bueno, todas las cableras. Este, va a ser simultáneo el estreno, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, está toda América retacada de publicidad ahorita, y bueno, este, es un lanzamiento muy ambicioso y para mí lo más importante es que ustedes se diviertan, de verdad, con las cosas que estamos viviendo en nuestro país, yo creo que los mexicanos necesitamos reírnos un poquito, y yo durante mi vida he aprendido a reírme de mí mismo, que es lo más divertido, así que bueno, prepárense, prepárense, porque se la van a pasar increíble, gracias por estar aquí. Así es, pues muchísimas gracias a toda la gente que sigue conectada, esta es, pues con esto le damos gracias, y con esto finalizamos esta transmisión, y por favor no se pierdan el reality de Roberto Palazuelos. Palazuelos mi rey en MTV, 10 de la noche, todos los martes, hoy, gran estreno a toda Latinoamérica. Hasta luego. Bye.